Y también Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, dio a conocer anoche, usted sabrá, su iniciativa de ley para regular las redes sociales. Parte de la propuesta detalla que solo aplicaría para las redes sociales más relevantes como Facebook, Twitter o TikTok. Esto para operar en México deberán contar con un permiso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, quien va a funcionar como mediador entre las empresas y los usuarios. También prevé sanciones de hasta 89 millones 620 mil pesos por vulneración de la libertad de expresión. Y al respecto, hace unos instantes, hace un momento, platiqué con el senador Ricardo Monreal y esto fue lo que nos comentó. ¿Qué eres noticia, senador? Eres noticia por la iniciativa que desde anoche estuviste ahí en las redes y que ya está generando todo tipo de reacciones, pero sobre todo se abren muchas dudas, ¿no? Porque es un tema de expertos, pero que impacta a toda la sociedad. Entonces, la primera es, ¿nos van a censurar, senador? No, Elisa, yo creo que esa es una tendencia que ha venido introduciendo alguna gente de mala fe, que no ha leído y que no ha visto, no ha estudiado la iniciativa. Porque el documento que presenté no contiene ninguna censura a ningún usuario. Al contrario, lo que pretende y lo que intento es proteger al usuario en su derecho de expresión, en su derecho de manifestación, en su derecho de escribir y de manifestar las ideas que quieran. Hay ya ejemplos en el mundo sobre determinadas regulaciones. Incluso México es uno de los países que está poniendo el ejemplo en esta materia. Lo que he presentado es una propuesta, una propuesta de iniciativa. Todavía no la formalizo y estoy esperando que la puedan comentar, discutir, enriquecer, mejorar los académicos, las asociaciones. ¿Habrá parlamento abierto, senador? Seguramente, pero ahorita hay tres semanas, Elisa, hay tres semanas para que puedan opinar. Expertos, usuarios, redes, plataformas, todos pueden opinar sobre estos temas. Me quedó la duda, ¿por qué el IGTEL en esto en particular y no entre ningún apartado de la iniciativa el INAI? No, porque la naturaleza propia de la función le corresponde al IFT, no al INAI, porque el IFT es el que regula el ciberespacio, el espectro radioeléctrico, el internet, el acceso a la fibra óptica y todo cae en la competencia de la radiodifusión y de la telecomunicación. Gracias. 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 Gracias.